Vicky Avila en su cuenta de X. El periodismo honorable y recto al que se refiere Cecilia Orozco, en el que hizo en épocas de Ernesto Samper en el proceso 8000, nadie olvida. Ahora se ha dedicado a defender al gobierno Petro en medio de los graves escándalos que lo rodean, como lo ha hecho su jefe. Si me preguntan, pienso que ese tipo de periodismo que además matonea a sus colegas y tiene una superioridad moral hipócrita es una porquería. Solo sirve para el circo del mutuo elogio entre políticos y periodistas que están totalmente desconectados de la realidad del país. Cecilia Orozco en el gobierno Petro no ha hecho el tal periodismo contra el poder que tanto pregonan, sino el periodismo con el poder. Qué vergüenza que a uno Petro lo felicite en público y uno le tenga que agradecer. Cecilia debe estar feliz con esa aprobación, y ahí queda claro cuáles son los periodistas que le gustan a Petro, los que parecieran más petristas que él.